Los aplausos para ellos, y esta noche quieren tirar el colegio por la ventana, por eso con ustedes recibimos que decimos ¡Bienvenida Promovente! Mayla Borges, por favor, a la puerta. ¡Ale! Sí, primero es él. ¡Ale nomás! ¿Por qué no es él? ¡Ale nomás! ¡Vamos! ¡Cruces! Listo Sonido Listo After Listo Acá estoy Pa, pa Cuando te veo Te veo pasar Sacame tu shard acá Vamos, vamos, Dante Abruzamos con las palas Rufo ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te visite, te te das a mi Dile a tus amigas cuando amamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te visite, te te das a mi Dile a tus amigas cuando amamos ready ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!